Ya lo tenemos conectado a nuestro próximo invitado, el concejal Emanuel Ciesenis, de la localidad del Colorado. Hola Emanuel, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura, ¿cómo estás? Buen día Gabriel, ¿cómo te va? Buen día a la audiencia. Bueno, a ver... Buen día, si está por ahí. Buen día, buen día Manuel. Sí, está aquí, está aquí. Gracias por tu tiempo, Manuel. Vi una foto de una... No, gracias a usted. Vi una foto de una camioneta de lujo ultra, de alta gama, remolcando una lancha también de alta gama y una inscripción que me llamó la atención. Gobernantes ricos y el pueblo pobre. Eso lo publicaste vos, Emanuel, y esa lancha le pertenece a alguien de la familia Briñole, que es el intendente del Colorado, ¿no? Bien, lo que hice fue fotografiar hace unos días una lancha espectacular también, como vos lo mencionás, remolcada con una camioneta de alta gama, ¿no? Y por ahí eso expresa el modelo en el que nos encontramos, ¿no? Y lo plantea así porque no me parece una casualidad, ni tampoco me parece una cuestión solamente local, ¿no? Esta idea de pueblo pobre con gobernantes ricos es parte del modelo Formocen. Yo lo planteo así porque es una manera de perpetuarse en el poder, ¿no? El dinero que se excluye por los agujeros negros de la corrupción en esta provincia es el que permite a los gobernantes generar grandes cajas y después, con esas cajas, ganar elecciones. Esto, digamos, no se circunscribe solamente a una cuestión local, sino que es parte del modelo. Parte del modelo formoseño que ellos pretenden maquillar, y que pretenden presentártelo como un modelo a tomar como referencia en el mundo, digamos. No es otra cosa que un modelo que plantea, que expulsa a miles de jóvenes que tienen que ir a buscar un futuro a otras provincias porque Formosa no se lo garantiza. Es un modelo de miedo, es un modelo de atraso, es un modelo de pobreza con gobernantes ricos, es un modelo de cooptación. Eso, en realidad, es el modelo formoseño. Y las pruebas son la realidad, ¿no? A ver, Emanuel, vos hablás de Briñole, y vemos que este esquema del intendente rico que acomoda a toda su familia, que también son ricos y que son dueños de empresas y esto y lo otro, y son los más prósperos de cada pueblo, lo vemos en cada localidad de la provincia. Lo vemos en Las Lomitas, con este señor, el dueño de la estación de servicio y que ahora es dueño de muchos campos, y bueno, y está ahí el intendente. Lo vemos en cada localidad. En cada localidad ves que el intendente es el tipo más próspero, el que le va mejor, el que compró más campos, el que compró más empresas. Lo vemos en Villa Fañe, lo vemos en Villa 213. Es decir, se repite el esquema de Briñole en todas las localidades. Como vos decís, es el sello del modelo formoseño, ¿no? Así es el modelo. A ver, Gabriel, yo entiendo que la riqueza que concentran nuestros gobernantes también es parte de una matriz de corrupción que se ha instalado en la provincia y que se la ha perfeccionado en tantos años. ¿Y por qué hablo de una matriz de corrupción? Porque nuestra constitución provincial ha generado una fiscalía de investigaciones administrativas que nunca se puso en funcionamiento. También te permite hacer un planteo de acción de transparencia que tampoco nunca se puso en funcionamiento. Cuando se planteó la adhesión a la ley de ética pública a nivel nacional que exige que los gobernantes, al ingresar, hagan una declaración jurada de sus bienes y al terminar otra, que cada año vayan haciendo una declaración jurada como para que los ciudadanos sepamos de qué manera van haciendo su patrimonio, de qué manera van acrecentando su patrimonio, tampoco se aprobó. Entonces vos ves que cualquier planteo, cualquier proyecto de ordenanza, proyecto de ley que tienda a transparentar los patrimonios de los gobernantes, tienda a transparentar el manejo de la cosa pública, es vetado en Formosa. Esto genera la posibilidad de que cualquier gobernante que ingrese a la administración pueda dar un municipio o la gobernación como una empresa privada. Y no es una casualidad que la mayoría de los gobernantes pretendan perpetuarse en el poder. Y se habla mucho de esta perpetuidad en el poder, ¿no? Y te preguntan mucho, seguramente a vos te preguntaron, a Julieta también, ¿por qué es que tanto quieren permanecer en el poder? Ya hicieron mucha plata. ¿Por qué tanto tiempo quieren estar en el poder? Como nuestro intendente del Colorado que dijo públicamente que quería ser intendente hasta que se muera. Yo le encuentro dos motivos. Cada intendente tendrá el suyo, ¿no? No, pero en principio creo que hay dos motivos transversales que están en todos los que se encuentran en la administración pública y que han hecho riquezas extraordinarias. Uno es el hecho de que un municipio hoy en día en Formosa es una empresa multimillonaria, una empresa que da ganancias millonarias porque administran sumas expitantes. El municipio de Colorado, por ejemplo, tiene presupuestado alrededor de mil millones. Mil millones de pesos. Eso maneja... Así es. Eso maneja Mario Bríñole. Eso maneja Mario Bríñole, mirá vos. Ese es el presupuesto 2022. Y volviendo a la cuestión, la otra motivación es la impunidad, Gabriel. Porque también el calor del poder, evidentemente, garantiza la impunidad. Seguro. Garantiza la impunidad. Seguro que sí. Porque no puede ser que no haya ninguna investigación, ninguna persona presa por corrupción, ninguna investigación o algún procesamiento por cuestiones vinculadas a la corrupción, cuando uno puede leer a simple vista enriquecimientos extraordinarios en los pueblos y a nivel provincial, ¿no? Emanuel, vos has denunciado con nombre y apellido a Mario Bríñole, señalando la vinculación de las obras que se hacen en el Colorado con la empresa del hijo de Mario Bríñole, señalando que él como intendente tiene el control de su esposa y de su otro hijo, que son concejales y que manejan el Consejo Deliberante, y que, bueno, hay irregularidades que vos has señalado y que has denunciado penalmente. Hasta ahora no hubo ninguna novedad de todas esas denuncias penales que vos hiciste. Hicieron el requerimiento, es decir, se inició la investigación, pero evidentemente son muy lentas las investigaciones. La justicia formoseña cuando se trata de hechos de corrupción, cuando se vincula al poder político, evidentemente es muy lenta. Y esta justicia que por ahí no investiga, aún cuídate, nosotros, Gabriel, fuimos con el concejal López Pérez y representamos un año. Acompañamos una cantidad toda importante. Bueno, es una investigación que está en curso. Veremos qué pasa, ya está en manos de la justicia, y le estamos haciendo el seguimiento. Pero de igual manera, la justicia es lenta. Mientras tanto, seguimos observando los mismos mecanismos. Ayer, por ejemplo, tomé alguna foto, también lo publiqué en las redes. Observamos una nueva obra en el Colorado, una obra de alcantarillas, que celebramos la obra. A ver, digamos, esto quiero dejar en claro, celebramos la obra, porque de hecho nosotros solicitamos esa obra con el concejal López Pereira después de la inundación grande que se dio en abril en el Colorado. Pero lo que observamos ahora es que otra vez vemos máquinas que nos llega información que pertenecen a la empresa del hijo del intendente, que pertenecerían, cuando en su momento, en el convenio que se hace con el Ministerio de Economía, quien se compromete a ejecutar la obra es el municipio. Y ahí tenés una suma de 15 millones que se destinan para la realización de esos alcantarillados. Entonces, nosotros como concejales refrendamos ese acuerdo en su momento porque el municipio era quien iba a realizar la obra. Como que hay máquinas que en realidad no sabemos si pertenecen o no al municipio. Tenemos información de que no pertenecen. Y estuvimos observando que no tienen ningún sello, ningún distintivo, ningún escudo del municipio. Nosotros realizamos en su momento un pedido de informe justamente para que nos pongan en conocimiento acerca de cuáles son los bienes y cuál es el automotor en ese municipio. Pero nunca hemos tenido respuesta. Esa falta de respuesta también es parte de esta matriz de corrupción de la que hablábamos. Es parte del modelo formoseño, ¿no? No contestan ningún pedido de informe. Lo que en el resto del país es normal, que es pedir un informe por escrito y que te contesten. A veces con un poco de demora, pero te contestan. Acá directamente no te dan ninguna respuesta. Te podés presentar la nota, el pronto despacho, otro pronto despacho. Podés estar años esperando la respuesta. Nunca te van a contestar. Directamente. Bueno, ese es el modelo que tenemos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Porque, a ver, ¿cuál es la gravedad de la corrupción? Que por ahí a mucha gente no le da importancia, digamos, a esta cuestión. Porque todavía persiste esa idea de roba peruaje, ¿no? El problema es que esos fondos públicos que se escurren muchas veces por los agujeros negros de la corrupción, es el dinero que falta en el hospital, es el dinero que falta en medicamentos, es el dinero que falta para aumentarle el sueldo a los empleados municipales, y es el dinero que falta en cuanto a oficina de la administración pública nos presentamos y vemos que tiene falencias. Por eso es nuestra lucha en contra de la corrupción y en favor de un sistema más transparente. Y esto ya lo dijimos y lo volvemos a repetir. Donde no hay transparencia es porque hay corrupción. Donde hay un empecinamiento en ocultar el manejo de la cosa pública es porque hay corrupción. Porque quien hace las cosas bien las quiere exhibir. ¿Y qué podemos hacer nosotros, Gabriel, desde la oposición, desde un lugar como concejales? Podemos visibilizar este tipo de cuestiones, presentar proyectos de ordenanza, denunciar. Eso es lo que está dentro de nuestras posibilidades. Pero también depende del pueblo que a la hora de la verdad, a la hora de elegir, tenga en cuenta estas cuestiones. Porque mientras la mayoría de los formoseños se nos complica para llegar a mitad de mes muchas veces, observamos que nuestros gobernantes se manejan como que sacaron la lotería, Gabriel. Y esto, a esto solamente el pueblo le puede poner un freno. Solamente el pueblo le puede poner un freno. Porque evidentemente la justicia no. Yo lo que observo en Formosa, y lo digo, digamos, de una manera lamentable, es una justicia muy lenta. Y estoy hablando sobre todo cuando tiene que ver con investigar al poder. Una justicia que no se entromete, una justicia muy burocrática, que evidentemente no se anima a investigar al poder. Porque donde escarbar un poquito, algo encontrás en esta provincia. Y en cada pueblo que uno visita es un poco y el enriquecimiento de su gobernante. Entonces, ¿cómo puede ser que no haya un fiscal que de oficio no hice una investigación en algo respecto a estas cuestiones? Totalmente. Entonces, redondeando, el pueblo es el que puede poner un freno a esta cuestión. Y lo debe hacer a través de las urnas. Porque si uno, con este sistema de corrupción, con este sistema de pueblo pobre, con gobernantes ricos, con esa misma plata que se escurre a través de la corrupción, es con esa misma plata que se gana elecciones. No es una casualidad que en tiempo de tiempo de tiempo haya tanta plata dando vuelta. Y que el gobierno tenga tanto dinero para comprar votos. Totalmente, totalmente. Y parece como que hay un círculo vicioso, ¿no? Porque quizá los funcionarios judiciales dicen, no, ¿para qué me voy a meter en problemas? Meterme con un tipo político pesado como Bríñole. Me voy a comprar un problema, después me van a bajar el pulgar, no me voy a ascender. Porque me van a tirar la bronca en Formosa. Y además, como vos decís, ese mismo fiscal puede decir, pero la gente no le importa. Si la gente está contenta. ¿Para qué voy a hacer una investigación si la gente del Colorado está satisfecha con Bríñole? Entonces, la pasividad de la población que sigue apoyando electoralmente al mismo sujeto, ¿no? Es la justificación que luego los propios fiscales y jueces, digamos que es el argumento de ellos, ¿no? Si la gente está contenta con estos gobernantes, ¿para qué vamos a hacer una investigación judicial? Y es una, por supuesto, que es una mentira para autojustificarse. Pero recién cuando hay un voto importante en contra de un funcionario, ahí se despiertan algunas conciencias y a veces se habilitan las investigaciones judiciales. Mientras tanto, mientras a ese político le va bien, mientras maneja el poder, los jueces miran para un costado. No, lamentablemente. Eso también es parte del modelo formoseño. Eso también es parte, Gabriel. Por eso decía, cuando hablábamos de las activaciones de querer perpetuarse en el poder, que la impunidad es una de ellas. Los funcionarios saben que estando en el poder tienen garantizada o prácticamente garantizada su impunidad. Y también saben que si le gana otro espacio político, después lo van a investigar. Porque, aparte, acá en Formosa particularmente se presenta un inconveniente importante a la hora de investigar al poder si sos de la oposición. Y es el hecho de que no tenés material probatorio que provenga del seno de la administración pública. Es decir, no tenés un inventario de bienes, no tenés ningún tipo de información oficial, no tenés papeles que provengan de la administración, que te provea la administración. Entonces, yo creo que los que están en el poder juegan a dificultarse, porque saben que están haciendo las cosas mal y saben que si uno tiene acceso a los papeles, es muy probable que los comprometa. Entonces, se juegan hasta el final a no facilitarse los papeles. Ahora, si tuviéramos una justicia comprometida que investigar, la justicia en muy poco tiempo podría acceder a toda esa información. Pero, tal vez por omisión, por dejadez, por no querer comprometerse, como vos lo señalás, esta justicia termina siendo funcional al enriquecimiento de muchos funcionarios. Emanuel, por conveniencia personal, los jueces no quieren investigar y los fiscales tampoco. A ver, el razonamiento de ellos es, a mí me nombró esta gente y yo no puedo morder la mano que me da de comer. Así piensan. Si ellos me nombraron, yo no los puedo investigar. Ese es el pensamiento de muchos jueces y fiscales. No, dice, me costó tanto llegar acá. Si me pongo a investigar, primero que no voy a ascender nunca más. Nunca me van a poner para una cámara. Y segundo, que me van a buscar la vuelta y me van a sacar de la función. Por conveniencia personal, no hay jueces y fiscales que investiguen a los políticos que están en el gobierno. Es así. Bueno, ahí tenés entonces, digamos, a las claras, la pata del sistema que te garantiza la impunidad, ¿no? Ahora, yo no quiero resignarme, Gabriel, a pensar que esto siempre va a ser así. Creo que los formoseños nos merecemos mucho más. Yo entiendo que el pueblo formoseño no es un pueblo pobre en sí, sino que es un pueblo empobrecido. Que la clase gobernante ha sido la que lo ha puesto en esa situación. Porque también les conviene tener un pueblo empobrecido y dependiente del poder. Porque entonces, en tiempos de elecciones, es más fácil comprarle los votos. En tiempos de elecciones es más fácil manipular el electorado. Pero no quiero resignarme a que esto siempre sea así. Por eso, desde nuestro lugar, luchamos para cambiar las cosas. Yo también podría decir, bueno, yo soy concejal y no me dan o no me contestan un pedido de informe. Y bueno, ya hice lo que tenía que hacer. Y sin embargo, igual de manera, me presento ante la justicia. Hacemos un nuevo proyecto de ordenanza, un nuevo pedido de informe. Seguimos insistiendo. Y vamos a seguir insistiendo hasta lo último. Porque creo que no está muerto quien pelea, ¿no? Y creo que están soplando vientos de cambio. Que la gente empieza a despertar. Empieza a buscar un nuevo horizonte en esta provincia. Y particularmente en el Colorado. Donde nuestro espacio político viene creciendo en términos electorales. Y eso también nos da la fortaleza para seguir peleando. Y vamos a seguir, Gabriel, hasta las últimas consecuencias. Porque esto debe cambiar en algún momento. En algún momento debemos lograr una provincia productiva con igualdad de oportunidades. Donde todos podamos crecer, progresar y quedarnos en nuestra provincia. Y no que sean unos pocos privilegiados, acomodados del poder, los únicos que tengan la posibilidad de progresar y de crecer económicamente en el sentido que quieran crecer. Por eso vamos a continuar en esta lucha a pesar de los palcos en la rueda y a pesar de lo difícil que es llevar adelante esta lucha en un sistema y en un modelo como el que se ha generado Formosa. Gracias, Emanuel. Gracias por tu testimonio. Gracias por permanecer con firmeza en lo que consideras que es lo que corresponde y que te has animado a hacer denuncias penales que muy pocos se animan a hacer contra los que están en el gobierno.